El soplo al corazón es un signo que a muchos papis los pone en alerta o les preocupa. Pero para hablar de este tema nos encontramos hoy con el Dr. Jorge Muchalara. Él es pediatra neonatólogo. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué tal? Acá encantado de poder conversar con ustedes. Gracias. Doctor, me gustaría que nos explique primero qué es un soplo al corazón. El soplo al corazón es un hallazgo que el médico al momento de examinar al paciente lo escucha con el estetoscopio. Se siente un sonido que es como su médico un soplido, ¿no? Un soplido que nos va a decir que está pasando algo en lo que es el funcionamiento del corazón que está dándonos ese sonidito que debería luego investigarse por qué se está produciendo. ¿Qué tan frecuente se da esto? Su frecuencia no es muy alta, puede ser alrededor del 3%, pero también debemos conocer que el soplo no siempre es debido a una patología cardíaca. Entonces existen soplos que el corazón está perfectamente formado, no tiene ningún problema, ninguna enfermedad, pero uno puede al momento de examinar al paciente encontrar un soplo. Eso es lo que se llama soplos inocentes y cuya evolución significa que pasa un tiempo y desaparece. Hay otro grupo, soplos que se deben a un problema ya estructural del corazón, pero que este problema del corazón en medio es pasajero. Es decir, hay una comunicación en algún lugar del corazón, pero que esa comunicación solito se cierra, sin ninguna intervención ni de medicamentos ni de operación. Lo que debemos conocer es que hay un buen porcentaje de casos en los que se escucha un soplo y esto va a tener una evolución benigna, porque o es un soplo inocente que desaparece solo o es una patología cardíaca que también solo se cierra. ¿En cuánto tiempo desaparece un soplo al corazón que es benigno? Pues de tres meses a un año. ¿El soplo puede derivar a una enfermedad cardíaca? Bueno, en realidad el soplo no va a derivar a una enfermedad cardíaca, sino lo que sucede es que cuando existe una enfermedad cardíaca, su expresión va a ser que nosotros escuchemos el soplo. Ah, entonces al revés. Es al revés, efectivamente. Ahora, como vuelvo a repetir, tampoco es que todo soplo es una enfermedad cardíaca. Entonces eso es importante también puntualizar. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando ya se tiene un diagnóstico? Primero es saber el diagnóstico, ¿no? Para eso, como les decía, es importante hacer la ecocardiografía, que va a determinar si existe una patología cardíaca. Luego se hacen estudios complementarios para descartar otras patologías. Y una vez que terminamos el estudio y determinamos la causa, el tratamiento va a ser de acuerdo a la causa. Si nos abocamos solamente a lo que son las causas propiamente por problemas cardíacos, ahí tenemos algunas enfermedades cuyo manejo es solamente medicación, que es básicamente ayudar a funcionar el corazón, que es un diurético, es una medicina que ayude a eliminar líquidos, a orinar más. Medicación que ayuda a un mejor trabajo del corazón, ¿no? Tenemos varios fármacos al respecto. Y el otro grupo, cuando tenemos un problema cardíaco mucho más complejo, es ya la intervención quirúrgica, ¿no? La cirugía cardíaca. Es un grupo pequeño, pero sí a veces es necesario. ¿Y esas personas que sufren esto pueden hacer su vida normal, hacer un deporte, o tienen que llevar ciertos límites? Como volvemos a repetir, la mayoría de los pacientes que se detecta un soplo va a evolucionar sin ninguna trascendencia y va a no necesitar medicación. Solamente un grupo pequeño va a necesitar medicación, y este grupo pequeño que va a necesitar medicación, probablemente sí tenga que hacerse algunas restricciones al respecto en cuanto a la cantidad de líquidos que pueda recibir, ¿no? Estos niños no pueden recibir más líquidos de lo normal, porque si no el corazón falla en poder manejar esos líquidos. En cuanto a una actividad física no limitante, pero sí restringida. Entonces, doctor, para las personas que quieran tener mucho más información, algo más directo, ¿a dónde los pueden encontrar? En cuanto a las mames que tienen sus niños. Encantado de poder atenderlos acá en el consultorio de la clínica Ricardo Palma. Y, bueno, un teléfono de contacto es el 99-854-8931. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Encantado de haber participado con ustedes. Gracias.